Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Hora. Soy Wang Saochan, les saludo desde Beijing. En esta ocasión nos trasladaremos a Argentina para analizar, en primer lugar, los esfuerzos que están llevando a cabo el país en la lucha contra la pandemia del coronavirus. A partir de la rápida producción de kits de diagnóstico. La particularidad de estos kits es que son de producción nacional y resultan más económicos que las PCR convencionales. En segundo lugar, les ofreceremos un festín visual y autítico con la música porteña, género que mezcla comedia, baile y teatro, y que constituye una de las mayores atracciones de carnaval argentino. Originada en la comunidad negra y desarrollada bajo influencia colonial española, la murga se ha convertido con el paso del tiempo en el alma de una de las fiestas populares más importantes del país. Quédense con nosotros. Empezamos. Argentina desarrolla kits de diagnóstico. La murga es una de las mayores atracciones en la fiesta del carnaval argentina. Con el apoyo y financiamiento de la unidad coronavirus, Argentina logró producir rápidamente kits de diagnóstico para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Los kits fueron un gran aporte, sobre todo porque son más económicos que los PCR y además porque el 80% de los insumos son de producción nacional, a diferencia de las PCR que son importadas. Además, hoy abastecen hospitales y clínicas del interior del país donde no hay infraestructura para hacer las PCR convencionales. La unidad coronavirus constituida por el ministerio, la agencia y el CONICET empieza a incentivar a los grupos de investigación a dedicarse a investigar en temas asociados a esta pandemia. Rápidamente, luego de la conformación de la unidad coronavirus, varios grupos empezaron a desarrollar la posibilidad de tener kit de detección rápida. Ustedes, si recuerdan, cuando inicia la pandemia, primero solo el Instituto Malbran podía determinar si se tenía o no coronavirus con una técnica de PCR. El primer kit se desarrolló rapidísimamente. En un mes y medio, la doctora Andrea Gamarnik, del Instituto Leloar, investigadora del CONICET, desarrolla un kit para poder detectar anticuerpos de COVID. Luego, la Universidad de San Martín y también otro instituto del CONICET, el Instituto Milstein, desarrollan kits para detectar el virus de forma rápida. El Neokit es un kit que ya lo estamos exportando, que se está usando en hospitales, en clínicas de todo el país. Lo mismo que el ChemTest, que es el desarrollado por la Universidad de San Martín. El caso de toda la plataforma biotecnológica y nanotecnológica que tenemos en la Universidad, generó la posibilidad de producir estos insumos que son imprescindibles, tanto para la prevención, para el tratamiento y para la inmunidad de nuestra población. En el caso del test de detección rápida, fue casualmente una derivación. En febrero, nosotros ya habíamos puesto en conocimiento de la sociedad el test rápido de detección del dengue. Y esa plataforma, que es una plataforma que está basada en las proteínas recombinantes que desarrollaron nuestros investigadores, inclusive fue desarrollada y puesta a nivel de producto por una empresa incubada por nuestros propios investigadores asociados a un privado. Y esa empresa fue la que recibió, junto con nuestros investigadores, el subsidio para desarrollar en dos meses, trabajaron a destajo, 24 horas por día, todos los días, este test que hoy día se utiliza para la detección en dos horas con una tira, que ustedes seguro conocen, el EVA test, tiene esa misma metodología, esa misma concepción, haciendo una amplificación térmica del suero sanguíneo, se detecta si la persona tiene el virus en sangre o no. ¿Por qué necesitábamos kit diagnóstico? Porque la cantidad de termocicladores que nosotros teníamos para hacer las PCR convencionales era limitado. Teníamos un número importante, pero de alguna manera presentíamos que íbamos a tener que hacer kit diagnóstico en hospitales municipales donde no hubieran los termocicladores. Mi nombre es Diego Comerci, soy investigador de la Universidad de San Martín y del CONICET y cofundador de ChemTest Argentina. Bueno, ChemTest es una empresa que surgió como una startup de un grupo de investigadores de la Universidad de San Martín y la idea de ChemTest lo que hace es desarrollar y producir test diagnósticos para enfermedades infecciosas. Cuando el año pasado llegó el primer caso de COVID a la Argentina, el país tomó una serie de acciones desde el gobierno para tratar de paliar la emergencia y una de las cosas que estaban buscando era desarrollar test rápidos para el diagnóstico de alta precisión para el COVID. Nosotros tomamos ese desafío y empezamos a trabajar en marzo. Conformamos un consorcio entre la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes y dos empresas startup que surgieron de ambas universidades que son ChemTest, en la que estamos hoy, que surgió en la Universidad de San Martín y Productos Biológicos Sociedad Anónima de la Universidad de Quilmes. Y básicamente lo que hicimos fue unir esfuerzos para crear un test directo de detección directa del virus con amplificación isotérmica y con una detección rápida por tira reactiva. Es combinar distintas tecnologías que involucran biotecnología y nanotecnología y la idea fue generar un diagnóstico de alta precisión que no requiera mucha complejidad y que pueda ser implementado en cualquier tipo de laboratorio a lo largo del país, incluso en áreas donde no existen cicladores térmicos para llevar a cabo las PCRs. Dado que esta tecnología no requiere equipamiento súper sofisticado ni personal altamente entrenado para realizarla. Y bueno, empezamos a trabajar en marzo con apoyo y financiación del gobierno nacional y en fin de mayo tuvimos ya el producto terminado y aprobado por ANMAT y en junio empezamos el escalado productivo llegando a la producción de 200.000 diagnósticos por mes que rápidamente empezaron a distribuirse en todo el país, tanto en el sector público como en el privado. Y ahora estamos en plena etapa de producción y desarrollando nuevas versiones. Por ejemplo, la versión en tiras rápidas inmunocromatográficas para el diagnóstico serológico de la enfermedad y en test de antígenos que estimamos van a estar listos a mitad de año. El test se llama ELA-Kennstrip básicamente porque es una combinación de la tecnología ELA que es, por las siglas en inglés, Easy Loop Amplification, que es una amplificación isotérmica basada en un complejo enzimático extraído de bacterias del norte argentino y modificadas por ingeniería genética. Y a eso se le combinan las tiras reactivas similares a las del test de embarazo con los que se hace la detección del material genético del virus. El test parte de un hisopado. En general va a ser un hisopado nasofaringio, pero puede ser también hisopado de garganta, puede ser sobre saliva, depende de lo que se esté buscando en el diagnóstico. Y luego llega un procesado muy simple y rápido y luego la amplificación isotérmica. Son tres pasos que no demoran más de dos horas. Esto se logró básicamente por el aporte en recursos humanos e infraestructura de las universidades y la financiación de las empresas ChemTest y PBL más un aporte muy importante del Estado Nacional a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación que no solo nos dio financiación, sino que nos dio mucho apoyo logístico dado que hubo que traer en el peor momento de la pandemia entre marzo y junio del año pasado una serie de insumos críticos necesarios para escalar la producción que no se conseguían en ninguna parte y de los cuales el gobierno nacional nos puso a disposición los vuelos de aerolíneas que trajeron mucho de los insumos necesarios para la producción desde China. Ahora estamos en plena etapa de producción y distribución. Esto se está usando en un montón de provincias tanto en el sector público como privado y estamos ahora con apoyo de Cancillería y de Secretaría de Comercio e Internacional entrando en una etapa de búsqueda de mercados regionales para abastecer con este producto distintos países de la región dado que tiene características interesantes para implementarlo. Básicamente la ventaja de este test es que en un lapso de no más de dos o tres horas y con equipamiento muy básico y muy mínimo se puede llevar adelante el diagnóstico de precisión. Estuvimos mucho interés, hubo varios contactos, enviaron algunos kits a Granada, en el Caribe, a varios países del Caribe para que fueran utilizados y probados. Estuvimos hablando el otro día con la ministra de México que también manifestó, es la presidenta del CONICIT mexicano que es un equivalente al ministro de Ciencia de México. Estuvimos hablando y fue uno de los temas que le interesaba, porque tienen un bajo costo, hoy en día están a 7, 8 dólares y obtienen el resultado de una PCR. Entonces, frente al costo que tienen los kits usuales, en promedio, son un costo superior. Y aparte tiene esa ventaja que si uno va a un país que no tiene una infraestructura, digamos, muy fuerte en cuanto a termocicladores para hacer PCR, es una alternativa para hospitales en el interior del país. Acá se utilizó mucho, por ejemplo, ahora en la temporada de verano, en toda la costa, esto era el lugar donde se iba con un puesto móvil y se hacían las determinaciones de genoma de virus PCR isotérmica. Este test, en realidad, lo que se hizo fue buscar y se puso a punto para que tenga una eficiencia equivalente a la PCR clásica. Por eso trabajamos estrechamente con el Instituto Malbran, dependiente del Ministerio de Salud, que es el responsable a nivel nacional del estándar diagnóstico para COVID, y donde hicimos la equiparación para que el test alcanzara los estándares mínimos y, de hecho, tiene más de un 95% de concordancia con la PCR oficial, que sigue el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El test, como te decía, es de manufactura nacional. El 80% de los componentes son nacionales, solo un 20% de componentes importados. Eso nos da cierta ventaja competitiva y a nivel de estructura de costos. Y, por lo tanto, es un test que competitivamente, a nivel precio, es mucho más económico que los test de PCR, que en general son todos importados. El test está siendo distribuido y usado desde mitad del año pasado en todo el país, tanto en el sector público como en sanatorios y laboratorios de diagnóstico privados. Y ahora, con un programa especial del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Comercio y la Agencia Argentina de Promoción del Comercio Exterior, estamos encarando un estudio para exportar el producto a distintos países de la región donde hay demanda de productos similares. En el caso de los kits diagnósticos, tenemos producido más de 2 millones, 3 millones casi de determinaciones globales, tanto de genoma de virus más los de anticuerpos, ¿no? En total, hay casi 3 millones y eso, sin un laboratorio, sin una empresa privada que pueda producir en escala, hubiera sido imposible. Entonces, hubo una articulación muy buena donde las instituciones se pusieron a cooperar y toda la parte regulatoria y legal se hizo en paralelo, ¿no? Pero los investigadores se pusieron a trabajar inmediatamente. El Ministerio actuó de articulador y financiando parte de los desarrollos y el sector privado puso otra parte. Y ahora actualmente, además de la etapa productiva, estamos desarrollando, ahora ya está en evaluación, las primeras tiras reactivas para diagnóstico, para la detección de anticuerpos anticovid, que está bajo aprobación de ANMAT, en breve saldrá la aprobación. Calculamos que con toda esta línea integral de productos tenemos garantizada todo lo que es las herramientas necesarias para llevar adelante el diagnóstico en Argentina con producción nacional. Por supuesto, tenemos el kit para enfrentar la pandemia, pero tenemos puestos de trabajo de calidad para gente muy joven, la mayoría mujeres, nuevamente, esta unión virtuosa. Una empresa recuperada, un inversor privado, la universidad pública y el CONICET, otra de las enseñanzas que nos deja esta pandemia. La fiesta de carnaval es de las más importantes para la cultura popular argentina. Tiene sus raíces en la comunidad negra que llegó al país al partir del siglo XVI y en la experiencia que trajeron los españoles durante la época de la colonia. Con el paso de los años, se fue formando la identidad de la murga propia de Buenos Aires, la de estilo porteño. Mi nombre es Juan José, formo parte de la murga Los Rotosos de Montserrat. Siempre bailé, soy bailarín de murga porteña. Desarrollo más o menos el baile característico del barrio Montserrat hace tres o cuatro años. La palabra murga viene de Cádiz, pero acá cobró otro significado. No es lo mismo a murga de Cádiz que la murga de acá de Buenos Aires. En la segunda inmigración, en el siglo XIX, vinieron los europeos con su carnaval, con su estilo de festejar el carnaval, y se hizo una conjunción con las costumbres de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que en ese tiempo estaba poblado por ex-personas esclavizadas que ya formaban parte de la ciudadanía libre del país. A partir de ahí se hizo una construcción básicamente muy común, la de salir a festejar en las calles con bombos, con percusión, con baile, con disfraces. Trajeron la costumbre de disfrazarse, que acá no estaba, acá solamente se jugaba con agua en las épocas del carnaval. Ya pasando los siglos, ya en el siglo XX, la murga se fue transformando y fue formando parte de la identidad de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires. Hasta llegar hasta el día de hoy, que cada murga tiene una característica propia y que identifica a cada barrio de la ciudad. Y eso forma una cierta diversidad dentro de las murgas. O sea, aparentemente son las mismas, pero son diferentes dependiendo de cada barrio. En el barrio de La Boca, por ejemplo, hay muchos inmigrantes italianos y ahí tienen una característica las murgas de La Boca con un estilo como mucho más como de tarantela o tienen la característica de disfrazarse, por ejemplo. En otros lados, como por ejemplo en el barrio de Montserrat, donde pertenezco yo, o sea, de mi murga, también tiene características típicas de los inmigrantes, como por ejemplo de los gitanos. El barrio de Montserrat, en una época, estaba poblado por gitanos y la murga como que tomó ciertas características de la música gitana también para su estilo, para su forma de cantar y su forma de bailar. Con el paso del tiempo, las murgas no solamente festejaban en carnaval, sino que en el barrio o la misma situación social del país también, como que le fue pidiendo más a las murgas y al carnaval y se fueron saliendo de sus épocas. Entonces, casi todo el año se siguen moviendo y se siguen haciendo presentaciones en los distintos lugares de la capital, manteniendo firme un poco el espíritu del carnaval todo el año. Correa linda de mi barrio, bien punenta, se planta hoy. Sean bienvenidos, les cuento señor, se está presentando, este loco murgón, ya llego a mostrarles lo que me resintió afuera los balcones a brillar la ilusión. El instrumento característico de la murga porteña es el bombo con platillo. Es un instrumento que, por lo menos, tenemos nosotros entendido que viene de Turquía, que vino también de la murga de Cádiz, porque en la murga de Cádiz también se usa un bombo con platillo. No es parecido al bombo que usamos acá, pero sí es un bombo que tiene pegado un platillo que va al ritmo de la murga o de las chirigotas o otros nombres que tienen también las comparsas de allá de Cádiz. Desde ahí vino el bombo, acá lo transformamos un poco, con el tiempo se fue transformando, lo fuimos despegando del bombo a transformarse en un platillo que pareciera muy independiente del bombo, donde hacemos el ritmo característico de la murga porteña. La vestimenta típica de la murga porteña es la levita de raso y la galera, que viene más o menos de la vieja historia de los esclavos, de las personas esclavizadas en la época colonial, cuando festejaban se ponían los trajes que usábamos al revés, que tenían raso. Y viene como de esa tradición que es un poco la raíz negra que puede tener la murga, es a través de esa historia y de la vestimenta justamente de los trajes en raso. La vestualista tiene un trabajo social que es, vos en la murga no sabés de qué clase social es uno y qué clase social es otro. Hay varias cosas a trabajar socialmente en el vestuario, que es que en la murga somos todos iguales. Es como si tuviéramos el guardapolvo blanco que nos iguala en la escuela. El traje, cuando la murga tiene un traje para cada uno iguala. En el desfile no hay diferencia de clases sociales. Y eso es un orgullo para una vestuarista, al menos para mí. Permítanme contarles a todos que yo me siento orgullosa de hacer políticamente que seamos iguales. Justamente el disfraz dentro de los carnavales hace que las personas cuando se disfracen se transforman en otras personas o se transforman en otros seres como para poder interactuar que antes no lo podían hacer. Eso forma parte también de lo que es el carnaval que viene ya de la historia de los romanos, el de poder cambiar el rol, el de poder festejar colectivamente sin que nadie sepa quién es. Y el hecho también de que es cubrir todos los extractos sociales, o sea, no importa de dónde venís, vos te disfrazás y venís y pertenecés a un gran colectivo donde todo el mundo festeja. El formato de presentación de la murga porteña cuando se arma su espectáculo está basado en el desfile de entrada donde la murga donde la murga entra desfilando, bailando, libre o haciendo coreografía dependiendo de cada murga. Llega al escenario, hay un presentador que presenta obviamente la murga, hay una glosa de presentación que es una forma de poesía donde un solo presentador hace la presentación de toda la murga. Esta es la historia de un amor en tiempos de murga. Estamos hechos de sueños, tristezas y dolores. Canción de presentación, canción de crítica donde la murga, casi todas, hacen una crítica a la realidad actual del país, del barrio o de la provincia. Canción de homenaje donde se suele homenajear a ciertas personas que ya no están o al barrio o a la murga o a cualquier otra situación, se hace una canción de homenaje y después canción de retirada y desfile de retirada. Eso hace una presentación de una murga comúnmente. En cada barrio hay un corzo. El corzo es donde se presenta la murga, donde se presentan todas las murgas, que es un evento al aire libre donde van todos los vecinos, donde participan todos los vecinos en una avenida característica de cada barrio. El vecino no puede estar cuatro horas parado, yo considero que no puede estar cuatro horas parado, entonces el vecino debe sentarse. Cuando el vecino se sienta no hay vallas, no hay ninguna valla que impida que el espectador esté más cercano al que está actuando, a todos los bailarines. Entonces, la calle se nos iguala. Firme la murga porteña en la que hoy se planta acá, vistiendo cinco colores, valentía y dignidad, truenos, truenos de bombo y platillo sobrevuelan la ciudad. Llega el quinteto, señores, rotosos de Monserrat. Soy Victoria, integrante y fundadora de la agrupación Murguera Los Rotosos de Monserrat. Nuestra agrupación surge de un trabajo de un laburo en el barrio que tenía más que ver con el trabajo social. Soy convocada por mi hermana que ya estaba trabajando en la plaza. Está donde fundamos la murga. Era tal la demanda de los chicos y las chicas que decidimos darle marcha y hacerlo. Entonces, tuvimos un año y medio de trabajo previo y el 8 de mayo del 2011 se fundan Los Rotosos de Monserrat. Al principio no teníamos mucha idea de lo que era la murga, de cómo constituir una murga, de cómo llevarla adelante. Sí teníamos relación con la cultura y teníamos relación con la música. Bueno, mi hermana cantaba, a mí siempre me gustó escribir. Entonces, desde ahí nos fuimos agarrando esas herramientas y fuimos haciendo el camino de conocimiento y de reconocimiento también, porque la murga habla de la realidad social que vive el barrio, que vive la ciudad, que vive... Entonces tuvimos que hacer también un trabajo de reconocimiento con el grupo en el que nosotros estábamos trabajando, el grupo que se fue formando, y decimos, bueno, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Desde lo más hondo, desde lo profundo, salga en la calle, llegó febrero, es nuestro tiempo de festejar. La murga, cuando arranca, en su comienzo, eran mucha cantidad de niños y de niñas del barrio que paraban en la plaza. La plaza a donde nosotros estamos es como un patio de los hoteles y conventillos del barrio. Entonces había una gran población de niños y niñas y ellos son quienes vienen a la murga. Hoy día, esos niños que en su momento tenían ocho años, hoy tienen dieciocho. Entonces hoy son los que llevan adelante y fuimos como creciendo todos juntos, ¿no? Creciendo nosotras artísticamente, todo el grupo artísticamente, aprendiendo sobre el carnaval, buscando nuestra identidad y bueno, hoy día tenemos esta murga que me da mucho orgullo tener acá. Bueno, para acercarse tanto a los rotosos de Montserrat como cualquier agrupación murguera, centro murga, agrupación, lo que fuera del carnaval, lo único que tenés que hacer es acercarte al lugar donde están ensayando y preguntar y decir que te querés sumar porque es una cuestión muy barrial. La murga tiene la calle y el espacio público como lugar de escenario, como lugar de ensayo, como lugar de encuentro. No es que te tenés que anotar vía web en algún lado o ir a algún edificio, la vas a encontrar en la plaza de tu barrio. En Buenos Aires tiene esa característica hermosa para mí el carnaval que es que vos en el barrio en el que estés tenés que preguntar a dónde está la murga porque en todos los barrios hay una murga. No te preguntan nada, simplemente está en el barrio abierta a que cualquier persona de cualquier edad pueda ir. O sea, desde el bisnieto hasta la bisabuela en una misma murga. Los hermanos, la tía, la abuela, que vengan todos, que todos van a tener un lugar. Y además, socialmente, también la murga es un espacio en donde están los más pobres, los más vulnerables. Este no es el lugar de encuentro de todas esas personas que no tienen vacaciones. El carnaval es la vacación de los pobres. Entonces, las letras tienen toda una cuestión social, desde la crítica puntualmente, pero después también las presentaciones, las glosas si todos tienen un dejo, por lo menos en nuestra murga, buscamos que tengan un dejo de contar un poco de la realidad. La realidad de nuestra murga es la realidad de nuestro barrio. Molestamos con los bombos a los que a la calle temen. Somos los últimos de la fila, otrimidos, olvidados. Somos vos de nuestro barrio, somos pueblo organizado. Y llevaste con las carras para rancarnos de las penas, para hacernos a ver qué es vida, que no queremos cadena. A lo ancho y largo del país hay un montón de carnavales. El particular al que nosotros formamos parte es el oficial del circuito oficial de carnaval porteño, regido por el gobierno de la ciudad, donde somos 111 agrupaciones, más las que están en precarnaval. Este circuito oficial de carnaval porteño llevó una lucha de muchos años de las agrupaciones del carnaval que estuvieron en la batalla constante para ser reconocidos como tal. Se logra en 1997 una ordenanza que declara a las murgas como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Luego, en el 2004, se logra que los feriados de carnaval que habían sido sacados por la dictadura militar del 76, vuelvan como días no laborables y finalmente en el 2010 se logra la vuelta final de los feriados de carnaval como feriados nacionales. La murga no solamente es una expresión artística, la murga, por ejemplo, tiene alrededor de entre 80 y 90 personas y no son 80 y 90 personas, son 80 y 90 familias que están ahí atrás y que nos involucramos mucho con la realidad de cada uno. Se genera un núcleo, una importancia por el otro, una capacidad de pensar en colectivo, de dejar de pensar individualmente para pensar en colectivo. Vos, para estar en una murga, tenés que pensar en colectivo. No hay forma de poder estar en una murga individualmente. Y creemos que esa capacidad de poder dejar el pensamiento individual y pensar en colectivo es algo que es revolucionario, que es algo que va a cambiar, que cambia las cotidianidades de cada una de las personas y que le hace un poco de bien al mundo, generar personas que piensan en colectivo. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Saocheng Beijing, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!